¿Qué vamos a hacer en este encuentro de General D? Os vamos a dar otro enfoque de derechos de la Agenda 2030 porque, como bien sabéis, la última ley, reforma o implicación de la ley educativa, pues nos habla sobre ello. Aquí estáis ya una pantalla de los docentes, que nos podéis decir que nos dicen que tenemos que hacer. Pues hay que implementar unas igualdad de primeras, que algunos lo teníamos hecho ya, pero había centrógenos y ahora ya es obligatorio tener un plan de igualdad. ¿Qué más nos dicen? Habla de los derechos de la Agenda 2030, pero no empleamos. No solo en empleamos. Ahora ya lo quiero decir, ¿no? En empleamos. Nos refieren a un principio, se incorpora la red web, se incorpora en la organización de las etapas de primaria, y segunda ya también. Ya a efectivamente. Pero metiéndolo podéis. ¿Qué más cosas hay? Bueno si estés aguantando. Vaya. Y por eso ya nosotros lo planteamos. Tenemos que implementarlo y también desde el Museo y las artísticas también lo tenemos para acabar. Pero, ¿por qué? Os quiero decir. Porque insiste en meter derechos humanos y en meter acciones a Dios. Cuando hablo de derechos humanos estoy metiendo otro. Los que menciona de una manera ya completamente esa hostilidad, la propia ley y los principios que me han señalado. Porque hay una necesidad. Hay una necesidad. ¿Cuál? Porque necesita igualdad entre todas las personas que hay en la comunidad y fuera también. Pero de igualdad solamente lo tendríamos ya con meter valores. De igualdad es un valor. Pregunto. ¿Pregunto? ¿Pregunto? ¿Esta necesidad básica de la persona? ¿Pregunto? ¿Pregunto? La necesidad básica. ¿Sólo es un valor una necesidad básica? Es un derecho. Es un derecho. Sí, es un derecho. Sí, es un derecho. Pero ¿por qué la agenda no tendría? ¿Para que no se vea? ¿Para que se cumpla? ¿Es? A ver. ¿Había un plan de acción? Para tener un plan de acción. Para que nos plantemos, que solamente con que estén ahí no es suficiente, con que nos los plantemos no es suficiente, es decir, tenemos que, lógicamente, preparar un plan de acción. Lo que muchas veces aquí hemos dicho, lo de pasar a la acción, que tanto nos habéis escuchado decir, bueno, pues esto es así. Y es más, lo encadenamos este año, que tanto Anabel como José nos van a comentar, lo encadenamos con la guía fuerza este año. Estamos tratando miradas transformadoras, ¿no? Desde la acción. Cuando hablamos de guía transformadoras, los que ya habéis ido recibiendo documentación, pues hablamos primero de transformación, es decir, vamos a formarnos y a capacitarnos en todo lo que es, pues, el trabajo emocional, desde el ángel. Y, lógicamente, también, otra de las pautas que marcamos en esa idea de apuerta es la de trance de diva. A verla, que ya me han ido escuchando también. ¿Qué son los rechichos? Algo ya habéis comentado. ¿Qué son los rechichos? Esta tarde, en esta sesión, nos vamos a plantear varias cosas. Y la primera que nos estoy planteando es esta. Si tenemos claro que son rechichos. No tenemos jarras, no podemos avanzar, no podemos saber cómo implementar las cosas, no podemos saber cómo trasladarlo. Desde una programación hasta cualquier informe que tengamos que hacer, o documentación, o hasta, a nivel artístico, cómo preparamos nuestras sesiones, ¿no? ¿Cómo tratamos este mundo de derechos? No, no, no nos estoy preguntando qué implica. ¿Una pauta que ponen desde el Estado, no para que existan las claves de un nivel? Pero tú cuando dices, a ver, os pongo un ejemplo, cuando dices, derecho a la educación, derecho a la sanidad. Escribir unas necesidades básicas. Derecho a la igualdad. Escribir unas necesidades, son las necesidades que tenemos básicas. Los derechos, como digo, aquellas necesidades básicas que todos debemos tener cubiertos. Son necesidades básicas, son valores y necesidades básicas que jurídicamente han sido reconocidos con la legislación internacional, con la nacional, con la económica. Pero son eso, valores y necesidades básicas. Y hoy vamos a trabajar con ello. Porque esos valores y esas necesidades básicas también las trasladamos en función de la identidad. Y las reivindicamos y las protegemos en función también de los temas. Eso es lo que vamos a generar esta tarde y es lo que vamos a ir transformando. Pero claro, para eso, y con las cosas que os voy a ir proponiendo, que vais a estar sentadita, si sentadita, muy poco, me lo aviso, vamos a ir aprendiendo, ¿vale?, matirle conceptos. Que esa es mi intención, que eso después lo tengamos claro, de qué estamos hablando, ¿vale? No sé si sabéis los OS, los 27 OS que tienen la Agenda 2030, y qué implicación tienen con lo que es este mundo. Bueno, pues ellos van a sonar, voy a hacer que nos ven, ya que nos ven un poquito. Que los vayamos alineando a este mundo de valores y necesidades. Y vamos a ir trabajando sobre todo ello. Ese es mi objetivo, y luego cuando terminemos la ruta de conclusiones, vamos a ver hasta dónde hemos podido avanzar con todo ello. Pues vamos a enfadir con los OS. Claro, yo os decía, la LOMLOE nos habla de. Centros educativos, administraciones, están implementando en todos los convenios, proyectos, en todo lo que dicen. ¿Por qué? ¿Por qué? Os preguntaba. Pues porque es un tema tan importante a nivel nuestro ser humano, el garantizarnos necesidades básicas, que lógicamente hay que trabajar por ello. Un método es planificar y pasar a la razón por la agenda de la ley. Yo os pregunto, los derechos humanos sabemos que son obligatorios, o menos habéis escuchado otras veces. Esto ya es un pasito más de todo lo que he contado en otras ocasiones. Hago un breve resumen, yo os dije que los derechos humanos son obligatorios porque se han metido en todas las legislaciones internacionales a nivel de tratados, y se han metido a nivel también de legislaciones nacionales, de tratados con la Constitución y con la ley de los que han desarrollado. Pero, como lógicamente hay que recordarlos continuamente, esto es como cuando le decís al alumnado, oye, es que apuntad una agenda porque si no se va a olvidar que la semana viene, vamos a hacer una prueba de matrimonio, vamos a hacer una prueba de lengua, vamos a hacer... La agenda no sirve para eso, es para ir planificando, y tener claro y pasar la agenda. ¿Cómo se hace obligatoria la agenda 2030? Porque la agenda 2030 es una ley, o sí, es algo que nos vincula jurídicamente, tal cual Naciones Unidas, que es donde nace el lógic, la única manera de hacerlo es como se hizo con la declaración, Universidad de Derechos Humanos, que como tampoco era algo obligatorio porque era una declaración, una recomendación, lo pasamos a hacer jurídicamente vinculante, como estoy diciendo, porque lo metimos en nuestras normas nacionales. Pues esto está ocurriendo lo mismo con la declaración 2030. ¿Cómo lo vamos a hacer obligatorio por parte de los estados que nos comprometemos a cumplir esos objetivos? Metiéndolo en nuestra legislación. Por eso lo estáis escuchando hablar en todo su sentido. Ya no solamente en España, en el resto de estados, los gobiernos se han comprometido a incluirlas en todas sus legislaciones. Se abran todas las últimas leyes que están saliendo. Es decir, una ley de igualdad que salió en julio, o esta última que se ha aprobado de la garantía integral de nivel transsexual en septiembre. Es decir, todas ellas están en julio, la agenda 2030 y el enfoque de Derechos Humanos. Y obviamente la de la educación era uno de los grandes retos que también tenían que meter, ¿para qué? Pues para hacerlo obligatorio y para que, lógicamente, vincular a la sociedad. Para los que, un poco, os voy a echar ahí una mano a la hora de identificarlo. ¿Qué se nos ha llegado? Gracias. 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 Para poder trabajar todo lo que vamos a ir viendo, lo que estáis viendo en los talleres, y sobre todo lo de romper con ese binarismo también cuando hablamos de género que tenemos culturalmente y tradicionalmente recogido y construido. Entonces, lógicamente hay que no ser mi imagen. Y, de hecho, en los artículos que os estoy citando se habla ya de perspectiva de género, algo que no se había hecho como tal en la legislación y que la non-loi lo ha incluido, ¿vale?, completamente en el artículo 22.3, ¿vale?, con la modificación que incluye la non-loi. Ahora, voy a trabajar la perspectiva de género, con lo cual aquí tenemos ya herramienta legal para poder trabajar sobre ello en los centros educativos. El tema del enfoque integrado de género, ¿vale? Luego era un dato que quería que tuvierais para tenerlo ahí, en cuenta. Y, bueno, pues, bueno, lógicamente con los gestos transversales también aparecen todos ellos, ¿vale? Por un lado de la educación en valores cívicos, que ya lo teníamos, y promoción de la fila activa, es decir, la participación, que es uno de los derechos que se ha puesto también en valor, aparte de la realización competencial que hago artístico personalizado, la educación para el desarrollo sostenible, es decir, la agenda BIC-30, aparte de la educación digital, que ya la conocíamos, la perspectiva de género y la participación. La educación ya hablábamos, pero no se hablaba como tal de la perspectiva de género. Y el artículo 1, 2, 3, lo tenemos ya incluido, ¿vale? Por lo cual hay, es un avance en lo que queríamos que la legislación educativa tuviese. Claro, perdona, ¿en el 1, 2, 3, para secundaria? ¿Para secundaria? Para primaria no habla de perspectiva de género. Donde se quita única y exclusivamente la perspectiva, es el ese artículo para secundaria. Cuidado. Ahí es donde yo quería que veáis también la diferencia que marca la duda. Es decir, intimaria, la perspectiva de género, en principio, tal. ¿Qué haríamos en este caso? Cuando en secundaria, o en el título preliminar de la ley, nos habla de perspectiva de género, y se me ha vuelto cuando habla de las etapas educativas. Concretamente no nos dice nada. Nos dice, en primaria o en secundaria, que... ¿Qué era lo que os estaba dando? Os lo cuento yo. Habla, en cualquiera de las etapas, que en uno de los cursos, ya sea en el tercer ciclo o en cuarto de la ESO, cuando se trabajen valores éticos, ¿vale? También se trabajen derechos humanos, derechos de la infancia y la agenda bienerreina. Igual que el tema de género. Pero como tal, solamente escritas. Y la perspectiva de género aparece ahí, en esos dos momentos que os digo de la legislación. Ahí a cada uno, a cada uno sacáis vuestras conclusiones correspondientes. Y, bueno, legalmente son las herramientas que se nos dan. ¿Vale? Bien. Pues, voy a poner un momento para que os tengamos ahí a la vista. Los S. ¿Vale? Y nos vamos a poner de pie en las sillas que están ahí más para atrás, porque nos vamos a necesitar espacio. ¿Ya? Sí, 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 ya, ya. Yo os busco los podréis, que los tengáis ahí delante. ¿Vale? Vamos a poner subiditos ahí. Y vamos allá. ¿Vale? 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 Tenemos que ir a las sillas. O sea, no, 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 no. ¿Vale? 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 Sí, sí. ¿Aquí está entreter10. Bien, esto va a ser un símbolo, en las pelotas van a ser un símbolo. Un símbolo para transmitirnos un mensaje, para transmitirnos algo que yo os voy a ir proponiendo. Para ello, primero, vamos a fijar un orden a través de nuestros nombres, a través de nuestra identidad. Habéis estado trabajando con Inma y con Virginia la identidad, el derecho a poder ser, es algo que yo he dicho en otras formaciones. El derecho a poder ser como queramos. El ser humano está continuamente en construcciones de que nace hasta que muere. Yo no soy igual que ayer ni voy a ser igual que ayer. Hoy me acostaré y cuando me levante yo habré reflexionado sobre cómo ha ido mi día y todos y todas lo hacemos. Y mañana probablemente haya cosas que yo cambie. Hacemos continuamente. Y la identidad cambia. Por eso a veces imponer en la sociedad tú eres esto, tú eres lo que. O muchas veces categorizar y crear etiquetas, que nos encanta crear etiquetas y categorizar, pues hasta qué punto tiene sentido. Lo planteo también. Porque el ser humano está en un proceso continuo de construcción. A lo mejor ayer me gustaba las patatas pisadas y mañana ya me gustan las patatas pisadas. Pues vamos con ello. Vamos a trabajar esa identidad que es en lo que realmente es la base. Sin etiquetas, sin categorías. Y a partir de ahí podremos generar, generar cosas. Ya no hablo de género, pero de generar. ¿Vale? Que son cosas ya diferentes. Vamos a intentar ir, como decíamos, lo de Andrada Translensión. Pensar. Atrevernos a pensar. De manera diferente. ¿Vale? Bien, vamos allá. Yo no he nombrado a una persona. Cuando el hombre es a persona, bien sabéis que nos vamos a mirar a los ojos para que el mensaje, la pelota, llegue bien. Porque yo no puedo decir, Ana, y bueno, la ha cogido porque es ella. Pero si no, pues pillo a que se ha desprevenido. Es decir, el hombre es muy importante y yo asegurarme que la persona me está escuchando. ¿Cuántas veces hablamos a lo largo del día y damos por hecho que los hermanos están escuchando? A lo mejor nos están enterando sin nada de lo que yo estoy. Luego voy a decir nombre, Ana. Y Ana, le lanza la pelota porque voy a seguir, está preparada. A ver, ya me está haciendo. Estoy aquí. Ahí. Pues vamos allá, Ana. ¿Diana quién va? A quien tú quieras, elige. ¿Amanda? A ver, ya nos vamos a aprender los nombres, ¿eh? ¿Amanda? 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 Agustina. Pablo. Miguel Ángel. El nombre que se escuche, ¿vale? Y así nos irá a hacer el nombre. Miguel Ángel. Ahí va. Ahí. Vale, ¿verdad? Él. Eh, ¿tú? Célia. 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 Venga. Nahuel. Nahuel, paramos en un momento, ¿vale? Miguel Ángel, ¿quién te la pasó a ti? Se han pasado a mí, amigo Pablo. Vale, ¿y tú se la has pasado a? A Célia. A Célia. Me voy a aprender el orden. ¿Vale? Es decir, solo me tengo que quedar con eso. Es decir, ¿quién me la pasó a mí? ¿Y a quién se la pasó a ti? Yo. Solamente me lo que sabes. Cuando hayáis salido todas y todos, terminaréis conmigo. Cerrará todo el artículo conmigo. Yo de momento solamente sé que es el mandeano. No sé quién me la va a mandar. ¿Vale? ¿Vamos allá? ¿Hay que ser para mí? Emilio. Emilio. No hay. No hay. No hay idea. Alicia. Elidia. Eva. ¡Eva! No todavía, yo soy el último. Yo estoy recibiendo. ¡Muy bien, sigue! Pablo, Pablo! Le ayudamos a Pablo, le he dado mano que no ha salido todavía. Quinti Quinti Jesús Roderick 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 Cristina Cristina Marta 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 Levantamos manos. ¿Quién no ha salido todavía? Teresa ¿Sí, Teresa? ¿Ariel más falta? ¿Quién no ha salido? ¿Ya estáis todos y todas? Pues, verás pronto, Jesús Bien, vamos a empezar recordando el horrendo ¿Quién me la manda a mí y quién se la mande a ella? ¿Quién me la manda a mí? 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 ¿Quién? ¿Quién me la manda? ¿Quién me la manda a mí? 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 ¿Quién me la manda? ¿Quién me la manda a mí? 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 ¿Quién me la manda? ¿Quién me la manda a mí? ¿Quién me la manda a mí? ¿Quién me la manda? ¿Quién me la manda a mí? ¿Quién me la manda? ¿Quién me la manda a mí? 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 ¿Humillantes? ¿Qué quiero o qué? ¿Quién me la manda a mí? 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 ¿Quién me la manda? ¿Quién me la manda a mí? 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 ¿Quién me la manda? ¿Quién me la manda a mí? 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 Y lo mismo con la manda a mí? ¿Quién me 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 la manda a mí? con valores, con sentimientos, con adopciones, todo lo que hay os ponéis, vamos a ver, y pensando, y vamos construyendo el día, y la sábana que queda, y la sábana que queda, y vamos para.... Adelante. 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 Gracias. 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 Vale, pues voy a leer una frase de Robin Sharma. Robin Sharma, aparte de un escritor con determinado prestigio... Yo en la facultad aparte de la Assist œn P Terrace general doy también Geopolítica. en la Geopolítica y en el Derecho Internacional hablamos mucho del tema de liderazgo e inteligencia emocional también. Este señor es un experto en esa materia, en liderazgo y en inteligencia en el desarrollo de la inteligencia también emocional. Fijaos lo que dice, la calidad de vida está en relación directa con la riqueza de los pensamientos. La riqueza de los pensamientos. Si quieres vivir una vida más serena y con más significado, debes producir pensamientos más serenos y con más significado. Y termino diciéndoos una cosa. Muchas veces cuando esto, en el mundo de los valores, de las emociones y de los sentimientos, precisamente por la historia que cada uno llevemos en nuestra mochila, nos creamos, y así se llaman creencias limitantes. Nosotros mismos nos limitamos por muchas cosas. Y no las convertimos en creencias funcionales. ¿Qué quiero decir con esto? Un ejemplo. En el momento que yo digo tengo que, es una expresión que trabajamos mucho a lo largo del día. Tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo... Eso que me está quitando. Energía. Mientras que yo digo voy a... Estoy produciendo. No quitan nada. Es un ejemplo de pensamiento sano o no, o de riquezas de pensamientos o no, cuando filtramos las cosas entre las emociones y los sentimientos. Y recordad que en el museo siempre decimos que trabajamos con emociones y sentimientos. pasan por el pensamiento. Y debemos racionalizar con el pensamiento. Siempre que trabajamos en derechos, con valores. Ha sido un placer. Gracias.